Buscando emociones y aventuras, el Hotel Falcons Resort by Meliá al Suite Punta Cana es todo lo que necesitas. Un exclusivo resort ideal para toda tu familia, el cual dispone de un bar, gimnasio, oficinas al aire libre, club de playa, parque acuático y un club de niños con actividades diarias. Lo mejor es que aquí se encuentra el primer parque temático del Caribe Dominicano, Katmandu Park. Un parque lleno de atracciones y actividades para adultos y niños, donde tendrás un pase de cortesía durante toda tu estadía. Aquí vivirás una experiencia llena de aventuras, rodeado de tiendas, restaurantes y experiencias de entretenimiento únicas. Sus habitaciones son un hit. Tiene todo lo que necesitas para disfrutar de las mejores vacaciones, además vean esta vista tan hermosa que tenía. También podrás disfrutar de otros espacios como su Spa Maya, que está diseñado especialmente para ti. Y su gastronomía, que es un 20 de 10, ya que cuenta con una gran variedad de especialidades, como japonesa, mediterránea, asiática, cortes de carne y cocina internacional. ¿Qué esperas para vivir esta aventura?